Hoy os traemos un video muy corto con el proceso de limpieza para las puntas que nosotros utilizamos. Para limpiar las puntas, nosotros utilizamos la esponja de JBC y la lana de metal. Siempre hay que utilizar agua desmineralizada o agua destirada. La mayor propiedad de esta agua es que no tiene minerales en su composición. Para limpiar bien la punta, intentamos no echar mucha agua en la esponja. De esta forma la parte superior de la punta se va a quedar muy limpia. El primer cuidado es mantener su punta limpia y estañada cuando no esté en uso, lo que significa mantener la soldadura y limpiarla cuando realmente esté soldando. Tampoco hay que usar más calor del necesario. Si una punta está quemada, significa que se ha utilizado mucho calor. Usar cualquier producto abrasivo va a dañar tu punta. El limpiador de puntas de latón funciona porque el latón es más suave que el metal que hay en la parte superior. Usar el metal que hay en la parte superior. El abrasivo, el papel de rija, etc. son todos más duros y eliminarán la fina capa de la punta. Una vez que se va, su punta deja de soldar correctamente. Tenemos en el taller una punta con más de 6 años y todavía sigue funcionando sin problemas. Siguiendo estos consejos.